Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres Me enamoré Me enamoré Como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas Regresabas Y no me dijiste Me enamoré 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 Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero a ti te olvidar. Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. 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 Buenísimo, inglés.